El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme a grito yanqui gojón Rechazamos contundentemente la injerencia de los Estados Unidos en materia de decir que Venezuela es uno de los países más vulnerables en materia de derechos humanos Siendo Venezuela uno de los países más garantes en materia de derechos humanos porque es desde la constitución Esa madre ley que nos dejan a todos claro desde su artículo 21 donde nos dice que todos somos iguales ante la ley Desde el artículo 20 donde dice que tenemos el libre desenvolvimiento de nuestra personalidad Y que es desde la sexodiversidad acompañando a este proceso revolucionario que hemos tenido cabida durante todo el proceso del gobierno bolivariano Dejando claro que entre homosexuales y revolución no hay contradicción y que solo en revolución ha sido posible la inclusión Venimos trabajando de la mano de una renacida constitución que vuelve a la vida desde la llegada del presidente y de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Hoy dejando claro nuestra postura de respeto, de acompañamiento al presidente legítimo Nicolás Maduro Queremos y seguimos trabajando en pro de una Venezuela diversa, una Venezuela igualitaria, la Venezuela justa Esa Venezuela que busca la integración, la igualdad, la equidad en materia de sexodiversidad